A ver cómo le da. Que pase el numerólogo y espero que le... Yo le presto atención ahí. A ver cómo le da. Le viene dando bien. Sí, le viene dando bien. Hay muchos que copian. Viene muy bien. Yo estoy copiando a Le porque me ayuda para el prode. Ah, claro. Muy bien, a ver. El numerólogo a las 10 en punto. Esto es como el pronóstico del tiempo. Es probabilidades. Sí, por supuesto. Exactamente, es un pronóstico. Bueno, el numerólogo para los partidos de hoy a la tarde. A ver. ¿Quién juega? Ah, Gales, Inglaterra. Este partido que tiene un componente... Un componente político de todo, tío. Geopolítico. Un componente más allá de un partido de fútbol tradicional. Acá está Gareth Bale, atrás tuyo. Sí. Mirá, qué figura. Hola, amigo, cómo estás. Esta fue una gran figura del Real Madrid. Sí. Figura de la selección de Gales. Y allá está Harry Kane. Kane. El hombre del Tottenham. Una figura extraordinaria. Para el numerólogo del Mundial... ¿Qué dice? ...del show del lagarto dice que Gales... Sí. ...que sería local para el numerólogo... ...tiene el 15% de posibilidad de ganar. Gana visita. Un 5% al empate y el 80% de que ganaría Inglaterra. Está jugando bien Inglaterra. Sí, sí. Tendencia al visitante. Sí, hay tendencia al visitante. Sí, a mí desde el arranque me pareció que iba a dar que hablar en este campeonato del mundo la selección inglés. Y el aporte, ¿qué dice él? El equipo inglés marcha puntero con 4 puntos, mientras que Gales tiene solamente uno en esta Copa del Mundo de Qatar. Bien. A ver si tiene algún otro dato. ¿Algún otro dato más ahí? Ahí está. Ah, sí. En partidos de Mundiales, la selección de Irán enfrentó a Estados Unidos. Ah, este de... Irán-Estados Unidos. Irán-Estados Unidos. No, 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 el otro, no, el otro. Está bien, el otro partido. Acá está, acá está el otro partido. Bueno, este también tiene un componente político, religioso. Está bien, sí, sí. Irán acusa a Estados Unidos que le hicieron sacar un distintivo de la bandera, bueno, etcétera. Dice el numerólogo del show que el 40%, en un 40% gana Irán, 15% va a ser empate, y el 45% gana Estados Unidos. Parejo, digamos, casi 40, 45. Muy parejo. Parejo, parejo. En partidos de Copa del Mundo, la selección de Irán enfrentó a Estados Unidos una sola vez, incluyendo un triunfo. Ningún empate, obviamente, ganó la selección de Irán. La selección islámica, en el único encuentro de Mundiales, se quedó con la victoria. Mirá vos. Bueno, este partido es el más parejo, el otro está volcado hacia Inglaterra. El otro, todo, 80% por Inglaterra. Para Inglaterra. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy a la tarde. Ahí está, mirá. No, esto es lo que vimos recién. Ya vimos recién. El primer. Gana visita. El primer. Gana visita. Esto es, repasamos, ahí está, 15 contra 80, 5 de empate, y el otro es más parejero. Le poca fe, le tiene a Gales. Sí, le poca fe a Gales. Bien. Bueno, gracias señor, este es el numerólogo mundial. Esto es pronóstico. Sí, una, sí. La probabilidad. Una presunción. Es como ayer ponían, 40% de probabilidad de lluvia, 70% de probabilidad de lluvia. Ese es un poquito más específico, la vida. Sí, sí. Tiene como más estudiado. Este es con el péndulo, creo que es. Es el entendimiento de los plazos. Un péndulo, no sé cómo es. ¿Tiene un péndulo hebreo? Debe ser un péndulo, no sé cómo era. Él mandó uno, infográfico, qué sé yo, trabajando así con un péndulo. Qué raro eso. Sí, pone la cancha en el piso. En otros años estuvo el Pulpo Pol, ¿te acordás? Estuvo el Pulpo Pol. Acá tuvimos en este programa el perro Pipo, que también adivinaba. El perro Pipo. Se le ponían dos chisitos de comida para perros, a una distancia de 3 metros, y cada chisito representaba un país. Y lo activemos a Pipo, güey. Y bueno, para el lado que encara... Ah, me gusta, sí, lo activemos. Después... Estaba el burro Andrés. Ah, el burro del zoológico. El burro del zoológico también lo hicimos. También lo hicimos acá. ¿Te acordás, Paquita? Sí, me acuerdo. El burro del zoológico. ¿El burro, cómo se llamaba el burro? El burro Andrés. Tenía un burro. Estaba el burrito Andrés, el Pulpo Pol. Ah, el burro Andrés. El Pulpo Pol. Ahora hay una ardilla, creo. Sí, hay una ardilla ahora. Bueno, me voy a...